Con la llegada de miles de visitantes a nuestro destino turístico, durante la realización de la cumbre climática, se aumentará la ocupación hotelera, lo que podría ocasionar un desabasto en los productos por la superación del consumo en función al abastecimiento. Sin embargo, el presidente de la Central de Abastos de Cancún, Carlos Fernández Cadavieco, vía telefónica, anunció que el municipio de Benito Juárez no se encuentra en dicha situación, con lo que respecta al suministro de productos alimentarios. La demanda de productos no ha aumentado, se ha mantenido, los hoteles siguen con su mismo curso, ya viste que es un programa de ONU, hay villas climáticas para eso, la gente que llega no está llegando a hoteles ni en lugar de eso, pero sí se espera y se estima que haya consumo. El presidente agregó que las funciones y circunstancias en las que se encuentran los hoteles es normal, ya que no existe un aumento dentro de las solicitudes de los hoteles para proveer sus almacenes. En la Cámara, Víctor Álvarez, para Notivisión, Linda Agual.